Máximo Squat de corazón que este es el primer vídeo que no sé cómo empezar Ya sabéis que a todas nuestras casas viene muchísima gente que se lia parda Y la primera Máximo fue una locura Invadimos toda la calle En la segunda Máximo también se lió parda Y en esta tercera también Pero esta vez ha sido muy diferente y muy amada Voy a ser clara aunque parezca raro Tenemos un espía obsesionado con nosotros que nos está vigilando todo el rato Os cuento cómo empezó la historia más loca de nuestra vida Estábamos grabando como de normal Estaba súper contento porque Unai y Abril ya por fin después de una semana Se habían dignado a hablar Y esto fue lo que pasó Máximo Squat, Máximo Squat, te estoy flipando Unai y Abril están hablando Abril tío, no estás enfadada Escúchame, es normal que me enfade, le haces todo mal Esto es una locura, están hablando los dos Lo siento Abril, sé que a veces la cago Pero tú sabes que yo soy buen chico No, no eres buen chico, escúchame, has hecho de todo mal Desde la primera hasta la última cosa Esto es increíble porque Abril lleva una semana enfadada con Unai Ya sabéis que Unai intoxicó a Marby que era el chico al que le gustaba Abril Y después justamente ayer Unai trajo a una chica mayor para decir que era su novia y poner celosa Abril Y ahora están peleándose justamente ahí Unai eres muy pesado con la ribota ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, 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 creo que ya se está yendo de esto de las malditas manos Chicos, 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 chicos Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Vale, vale, chicos, vamos a calmarnos, por favor, estáis muy nerviosos, eh Ahora tío, no es justo ¿Qué? ¿Y eso ya está volando? ¿Qué tú que se está acercando? ¿El qué? Mira, 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 eso, 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 eso ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es un dron? ¿Qué es eso? ¿Qué es un dron? ¿Qué es un dron? ¿Tú qué es un dron? ¿Qué es un dron? ¿Cómo es un dron? ¡Hostias! Es un maldito dron, es un maldito dron, es un maldito dron Pero que la mayoría de dron está en cámara Mira, 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 es un maldito dron, es un maldito dron, todo, todo Está justo, vale, me trajo dentro de la casa Me trajo, me trajo, me trajo dentro de casa Vale, chavales, el único que piloto de dron soy yo aquí Ya no sé, pero ese yo creo que no era tu dron, ¿eh? Ni de broma, ese es más grande Me estoy empezando a rayar, escúchame, no sé, mira si Guille o Franela te han robado el dron, algo Vale, chicos, me trajo esa habitación, ¿vale? Por favor, no salgáis afuera, ¿vale? Corre, 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 corre Estamos grabando tan tranquilamente y aparece un dron por la cara Voy a preguntar ya Las únicas opciones eran Guille o Franela Ya que ellos saben pilotar el dron y los niños no Oye, Guille, oye, Guille, una pregunta Yo acabo con esa desperta y chico esperando me sustos ¿Tú acabas de estar con el dron? ¿Yo cómo voy a estar con el dron? Si estoy viendo el fútbol ¿Qué ha sido tú? No sé, a lo mejor ha sido Franela Vente, que está pasando algo muy turbio Ahora te cuento Unai y Abril se asustaron mucho Así que Unai aprovechó para acercarse más a Abril A ver, escúchame, Unai, que tengo mucho miedo Tranquila, Abril, que seguro que no pasa nada A ver, no creo que no vaya a pasar nada Seguro que sería un vecino investigando la zona No, pero ¿qué dices? Escúchame aquí encima O a lo mejor lo que tú has dicho de que soy Franela No, porque yo veo ese montón de pelis de gente loca De vecinos locos Y que se ponen a aspirar a los influencers y cosas así Oye Franela, ¿tú has vuelto al dron? ¿Has vuelto al dron tú o no? Yo no voy, si me estoy haciendo fotos Yo no voy a volver al dron Ahora que va Además, con el tiempo que haces, ¿estás loco o qué? Mira eso, abre y mira eso ¿Qué? Eso, mira eso Foco para arriba ¿Dónde, eh? Está ahí arriba ¿Qué onda? Ahí arriba No, ahí ya se habrá ido, tío Que lo activo No, ahí te lo voy a hacer Tienes que yo no sé por cuantito ¿Qué pasa, tío, tío? No, te estoy mucho miedo Yo que he visto muchas pelis Y eso me da mucho miedo Claro, sí Deja de hacer tonterías Y de qué ha sido Sí, se me ha molado tú, de verdad O sea, es que... Pero que no, ¿dónde está el dron? Lo voy a hacer aquí el dron Llevo aquí media hora, literal Que saco feo en todas las fotos, bro Que me estoy haciendo fotos Y saco mal en todas las fotos, bro Y, a ver, te quería decir Que pelean por todo lo que he hecho mal Todo lo que he sentido mal Del arrebollo Todo con Marvy y todo A ver, Luna, venga, vale Te perdono, ¿vale? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Te perdono Ya, Luna Ya, Luna Ya, Luna Ya, Luna Tú no has estado con el dron ¿Qué no? Es que, bro, hay un dron súper extraño Volando, bro Y no somos ni tú Ni Guille ni yo Entonces, alguien tiene que estar con el dron Así que ¡Abrir! ¡Ostío, abrid! ¡Abrirlo, rodo! Se la has cargado, Luna Está igualada Sin más pena Se puede seguir leyendo Si es que es lo mejor ¡Abrir! ¡Unail! ¡Unail! ¡Para, para, para, para! Escúchame que no veo una imposible ¡Abrir, abrid! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Estoy hablando, Abril! Tío, para, Tino, que me está mirando ¡Abrir, tío, tío! ¡Abrir, tío! ¡Fuerranos! 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 ¡Abrir un alcohol! ¡Para, para! ¡Dios, mío! ¡Que no! ¡Que no! Para, corre! ¡Para! ¡Para! ¡Qué me una honora! ¡No hay, no hay! ¡Es un CHICABRAH! ¡CORRE! ¡PERA! Estamos grabando Ya ve Nos estaba grabando ¡Escúchame! Ya ha entrado a la habitación ¡Qué locura! Debes haber cerrado la ventana sueties Necesitamos ver Que tenemos que solucionar este maldito problema Ya lo sé yo, se sufrió el monimu ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es que hemos ido a la habitación y está metido el dron por la ventana dentro de la habitación ¿Qué? 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 ¿Qué se ha metido dentro? ¿Cómo que dentro? O sea, dentro de la habitación Que sí, que sí, que se ha metido ahí dentro, tío y ha empezado a seguirnos Y cada vez que nos íbamos de una punta a la otra venía para nosotros Cuando llego a estar en la habitación y le pego un puñetazo el dron que lo reviento Pero literalmente dentro de la habitación Que sí, que sí, que te lo digo en serio Guau, tío, esto ya es muy loco, eh Que esto es un profesional, eh Entrarlo por una ventana, esto es de ser profesional Bueno, lo primero que os digo es que por favor no reís, ¿vale? Por favor, sobre todo tú, Abril No expandamos el pánico, ¿vale? Tú tranquila, que no te preocupes Que nosotros, tú, tú, tú no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Abril tranquila, que estás conmigo y si te pasa algo yo te ayudo Y no te pasa en la duda, aquí no Bueno, escúchame, ir a avisar rápidamente A ser diabelidad, corriendo, ¡vamos, vamos, vamos! Corre, corre, corre Escúchame, Efra, tú, número uno Ves a buscar cualquier cosa que podamos tirarle al dron Piedras, maderas, ramas, absolutamente todo Vamos, vamos Y tú que vas a venir conmigo que vamos a empezar a volar nuestro dron Y vamos a perseguirlo, ¿vale? Vente, Maximo Squad Lo único que os voy a pedir, Maximo Squad, es que todo el mundo se suscriba al canal Que es totalmente gratis Vamos a por los 6 millones de suscriptores Sí, porque esto es una maldita locura Suscribiros al canal urgentemente Comenzamos la persecución aérea entre drones Lo más subrealista de mi vida Se acaba de literalmente ir de absolutamente todas las nubes Eso nos gusta y mucho porque ahora sí que podemos volar bien el dron Venga, vamos, vamos, vamos por arriba, vamos, por arriba, vamos, por arriba, vamos, por arriba, vamos, por arriba ¿Dónde está el dron del tío este? Me cago en la maldita leche, quille Tío, pues yo qué sé, tío, pero ponte a buscar Pues para, escúchame, es que el problema es que no tengo ni idea de dónde está el maldito dron del maldito otro tío Es que estoy viendo absolutamente todo, tío, maldito cerdo Que está ahí arriba, ahí arriba, pero no se ve en cámara No, 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 creo que lo veo, creo que lo estoy viendo Creo que lo acabo de ver, 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 pero no lo sé Sí, 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 míralo, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo deconsticio, perfecto, creo que se está moviendo, sí se está empezando a mover, no sé si se está pillando No, 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 sí, 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 mira, mira, lo tengo, lo tengo, lo tengo Chicos, chicos, a Valeria, Sergi, chicos Tú Valeria ¿Y Sergi? ¿Qué pasa, tío? Qué pesado es que soy No se lo han enterado De qué? De lo del don ¿Qué dron? Lleguien que nos están espiando, yo me he metido ahora con un dron dando vueltas la habitación y todo pero sabéis de quién es el trono o algo que no lo sabéis lo tengo, lo tengo, lo tengo, si, si, si tranquilo, 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 lo estoy siguiendo tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo estoy yendo literalmente por el vale, es que estoy debajo suya, estoy ahora mismo debajo suya, eh, miren, 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 miren si, 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 es que estoy literalmente debajo suya ¿cuánto tiempo llevas aquí, vale? pues hace 3 minutos porque Cersei se estaba duchando para irnos a un sitio ¿se está duchando? Sí. ¡Shersei! ¡Jadería, madreía, madreía! ¿se está duchando? ¡Shersei! ¿se está duchando otra ventana abierta? Que no lo sé yo no he escuchado nada, Prima ¡Shersei! ¡Abre, abre! ¿Qué queréis? ¡Me estoy cambiando! ¡Abre rápido, cambia de rápido! ¡Ya, ya, ya! vale, vale, chicos, lo estoy siguiendo lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo, estoy justamente por debajo suya, eh, justo por debajo suya, miren, 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 miren no, no, tranquilo, tranquilo lo voy a seguir al 100%, vale, vale, vale se va a deparar, se va a deparar no, 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 ¿cómo le voy a chocar? Voy a perder absolutamente todo espérate, 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 vale, está bajando, bro está bajando, está bajando, está bajando ¿está bajando? Sí, sí, está bajando ¿Qué? ¿está bajando en el máximo parque? porque a lo mejor está desde ahí el tío controlándolo ¿bro? Sí, 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 mira, mira ¿qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Te has ducho con la ventana abierta o las patas de la mano? A ver, obviamente me he ducho siempre con la ventana abierta vale, vale, vale mira, mira, hay un tío, hay un tío, bro ¿Cómo? Hay un tío que pasa montañas ¿Dónde? ¿Dónde? Bro, que tiene prismáticos ¿Dónde está? Acabo de pillar, acabo de pillar, acabo de pillar ¿Qué? ¿Dónde está? Se está yendo a la maldita carretera vale, vale, voy a cortar corre, corre, corre me cubro la maldita leche que tiene unos prismáticos, Guils ¡Unos filmáticos! ¡Sí, sí, sí! ¡Blo, bro, bro! ¡Qué locura! ¿Qué pasa? Lo has cagado, pero bien. ¿Qué pasa? Eh, que te... Que hay un dron dando vueltas por la casa y te habrá visto, seguramente. ¿Cómo te lo dije? ¿Qué va a haber ese? Que un dron acaba de entrar a la habitación. Aquí ya hacía loco. Ha entrado por la ventana, nos ha estado persiguiendo, luego ha salido ahí. Nos ha estado dando vueltas a la casa, investigando. Así que te digo que a lo mejor te ha visto desnudo, básicamente. ¡Un dron que no es nuestro! Vale, vale, vente, 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 vente. Vale, vale, en principio el tío se ha ido justamente por ahí. Pero Guille, yo te diría de separarnos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Que nos separemos? Sí, 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 hazme caso, hazme caso. Tira para abajo, tira para abajo, yo voy para arriba. Vale, voy a ir con muchísimo cuidado porque el tío este ha tirado justamente por aquí. Os digo una cosita, salida por aquí no tiene, es decir, que va a 100% irse a una carretera donde hay un bosque. O sea, no tiene otra salida. ¿Dónde se ha podido meter este pavo? Es que yo no lo he visto porque es que estaba grabando y yo he visto al dron solo. Porque yo no quería separarme de él, tío, porque si me separo de él me puedo venir a atacar, no sé quién es ese tío, llevo unos prismáticos y no sé qué puede pasar. ¡Quille, que está ahí, Quille, que está ahí, Quille, que está ahí, Quille, que vente! ¡Sí, sí, sí, vente, vente, vente! ¡Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura! ¡Míralo, míralo el maldito cerdo! Vale, vale, tengo que correr, tengo que correr por aquí, tengo que correr por aquí. Me cago en la maldita leche. Vale, se mete al bosque, se mete al bosque, se mete al bosque. Me cago en la leche. Bueno, no llego, no llego, no llego, no llego. Vente, vente, corre, 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 corre Se está yendo justamente por ahí arriba Vente, Guiña, vente ¿Este bosque dónde lleva? Pues no lo sé, pero no me da nada de buena espina, ¿eh? Vente, vamos a por él sí o sí Gui, vente, vente, Guiña ¿Por dónde, por dónde? Coge algún palo, coge este palo, coge el palo, coge el palo, bro Vamos, vamos, pilla el palo, tío Tío, ¿por qué? Si no necesito ningún palo yo Con cuidado, ¿eh? Vamos, 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 por el sexy Vamos, vamos, por el sexy Tierra la ventana Corre, va, cerra No me fastidies No, acabo de tirar los prismáticos para que no hayan pruebas contra él Vale, escúchame, a lo mejor hay algún maldito pelo por aquí, tío Escúchame, lo tengo todo grabado Pero todo, 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 todo Hostia, maldita locura, ¿eh, tío? ¡Qué maldita locura, tío! Mira, Guille, están cerrados Ahora están abiertos Ah, ya decía, ayer no había nada ¡Ahora sí que veo! Vale, se acaba de ir justamente por ahí Escucha, vamos a pensar un poco en la cabeza Más vale, que nos vayamos a casa porque si el tío da la vuelta No vamos a estar ahí y están los niños Me cago en la maldita leche Maldito cerdo, te encontraremos, te lo prometo que te encontraremos Eres una rata sucia Vamos a casa, vamos a casa Estas cosas solamente nos pasan a nosotros, Maximusquad ¡Qué ida de olla! ¡Corre, corre, Guille! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eh! ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura, bro! ¿Qué pasa, bro? Mira lo que acabamos de encontrar Los climáticos, no me lo puedo creer Pero literalmente había un tío Espiándonos con el maldito dron Y estaba justamente ahí, mira, donde los gatos Vamos a investigar esto, chicos ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices? Pero es súper raro, tú, súper raro todo A lo mejor ha tirado algo a las basuras, tío Mira, ¿esto qué es? Bro, ¿qué es esto? Que no se... Es una materia de algo, eh Sí, puede ser, para que no se identifique o lo que sea, ¿sabéis? Vale, espera, vamos a hacer una cosa Vamos a entrar dentro de casa Sí, vamos a ir con niños, estén bien Y nos vamos a entrar aquí Veníos, veníos Vamos a ir a hablar con los niños urgentemente ¡Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad! Lo único que os pedido, Maximusquad Vamos a poner esos 6 millones de suscriptores Y a por la placa de los 10 millones Incluso mirar que está justamente ahí más vigilando Para que no veas absolutamente nada Vamos, vamos arriba, vamos arriba ya con los niños El plan era el siguiente Preguntar a los niños si conocían a alguien O alguien les había dicho algo Básicamente vamos a interrogar a los niños Tenemos que descubrir absoluta... No, 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 tío Siempre da igual, yo Yo me acabo de escribir un tío súper raro No me necesitan, ¿no? Mirar, mirar, fijaros Me acabo de poner un tío súper raro de... Soy yo ¿Qué es esto, hermano? Nin barra baja 44, barra baja 44 Lo podéis ir a buscar ahora mismo Soy yo Entra en el perfil Nuevo, una pantalla negra totalmente Y dos seguidos Pero no me puedo meter los malditos seguidos ¿Qué es esto, hermano? Hombre, si te ponen soy yo ¿Quién va a ser? Chavales, tenemos que hablar urgentemente con este tío Este es el espía Vamos a contestarle a este maldito psicópata ¿Quién eres tú? Vamos a ponerle Mira, mira, nos acabo de leer, bro Nos acabo de leer Ya, ya, tío, qué rabido Sí, 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 sí El del bosque ¿Quién es este maldito pavo, hermano? No, es que es de Manuel, que a lo que sé Vamos a enviarle un audio Tú, maldito cerdo ¿Quién eres y a qué vienes? ¿A qué vienes, tío? ¿A qué vienes? Eso, te vas a cagar Ven aquí, da la cara Ya estás espiando a los malditos niños Estás loco Maldito enfermo en la cabeza, tío ¿Qué ves, tío? La gente está chalada Y si la respuesta es Os vais a cagar Tengo mucha información vuestra ¡Todo lo que tiene grabado nuestro! Hostias, es que esto ya Es que esto transciende a lo normal con una cámara, ¿sabéis? Si nos sacasen fotos de la calle con la cámara Mira, aún lo entendería, ¿sabes? Vale, tenemos un problema muy, muy, muy serio Pero escúchame Con el dron es una locura Porque tú piensas que no podemos controlar Quien viene con el dron, ¿sabes? Es una locura, tío ¿Qué vamos a hacer ahora? Literal, es que esto lo puedes subir 100 metros Y no podemos hacer nada Voy a decirle ¿Quién eres? ¿Quién eres y aquí vienes? ¿Por qué nos tienes que hacer esto a nosotros? Sí, pues te va a decir que porque quiere O porque es un hater O a saber quién es, tío Ahora, es que ¿qué hemos hecho tan mal Para que venga la gente a molestarnos aquí? Es que la verdad que es una maldita loco Acabo de poner Solo os digo que no os dejaré en paz ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es? Nada, hermano, no lo sé Voy a preguntarle quién es ¿Quién es? Un poco al cual Es que, tío, no Es que encima la gente que viene aquí a molestarnos, tío Después se tienen que venir con la carita tapada Para que no sepan quién son, ¿no? Me acabo de poner Alguien que os va a ruinear Tres puntos ¿Tú has dicho algo? No, no he dicho nada ¿Tú has dicho algo? No, yo no A lo mejor han sido los niños No será porque nos cargamos a Marvel Pues puede ser Vamos a interrogar a los niños ya Sabíamos que interrogar a los niños juntos era inútil Así que tuvimos una idea Interrogarlos por separado Vamos, 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 vamos Chicos, chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le pasa? Se está llorando porque el dron lo ha grabado Lo ha grabado ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Lo ha grabado en la ducha ¿Qué? ¿Cómo? Desnudo entero por la ventana ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Sergio, eso es verdad Claro Pero 100% real Que sí, que sí Se ha duchado por la ventana abierta ¿Qué más ha hecho ello? Es que Sergio se está duchando Y como siempre deja la ventana abierta Y supongo que el dron lo habrá visto Y lo habrá robado ¿Qué problemón? ¿Qué problemón? ¿Qué problemón? Bueno, va Sergio, tío, va Levántate de aquí y vente conmigo, va, tío No déjame, tío Hazme caso Vente conmigo y estará mejor, va Vengo de pie Me cago en la leche, tío Va, va, tío, va Yo me voy a acompañarnos, ¿vale? Vale, vale, ya nos decís ¿De verdad lo ha grabado en la ducha? No lo sabemos Pero lo más seguro Hay más de un 50% ¿Cómo no lo vais a saber? Si viene un dron y entra por la ventana No lo habéis visto No lo habíamos visto No sabíamos De repente Cuando vemos dentro de la habitación Nos ha dicho a Valeria Que le estaba duchando con la ventana abierta Y todo Y que a lo mejor lo ha grabado Bueno, va, vente conmigo No hay que te vamos a cargar Vale, escúchame, Abril Nos quedamos tú y yo Y tú y yo obviamente también vamos a hablar Ahora mismo muy seriamente Porque estamos muy preocupados De quién puede ser Así que tú vas a venir de aquí ya Rápido Vente conmigo Vamos Cago en la maldita leche Tira, vamos Venga, tira, tío Ala, aquí ¿Qué pasa, tío? Que ahora vamos, desnudo y Ay, ya, pero ¿Y no te dais idea de qué puede ser? Claro que no O sea, Abril me ha dicho que era un dron O sea, yo ni siquiera lo he visto Ah, pasa Abril Pasa que tú y yo tenemos que hablar muy seriamente ¿Tú sabes algo de todo esto, Abril? Pero tú vayas a ver yo harta que no sé nada No, no, no Es que me tienes que decir eso Es que es más grave de lo que tú te piensas, Abril De verdad Y ya sé que es grave porque es normal O sea, acaba de venir un dron Nos está espiando y ya sé que es grave Pero yo no tengo nada que ver A ver, una, ven, a ver Pasa para aquí, pasa para aquí ¿Qué? No me lo vas a explicar, no vas a explicar nada, ¿no? ¿Explicar de qué? Si de repente al dron yo no sé nada, anda ¿De qué? ¿Que explicar tú de qué? Pues evidentemente que ahora mismo me vas a contar Todo y cada una de las cosas ¿Todo de qué anda? Tú lo sabes perfectamente de que te estoy hablando, bro Y me da... No, 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 no Es que me da igual, mira Me he quedado hasta sin voz Me da absolutamente igual lo que tú me digas Quiero que me cuentes tú ahora mismo, paso por paso Abril, me tienes que decir algo, no lo sé Abril, no sé Cualquier pista, alguna amenaza que os hayan hecho Esto es muy grave O yo que sé Pueden haber venido unos haters O que hayan entrado a casa O que nos quieran robar Cualquier cosa, harta No tiene sentido, Abril Si nos quisieran robar No meterían el dron por la ventana para espiaros Porque es muy cantoso ¿Estás seguro, no? Seguro que no te has metido en problemas Ni con los abusones Ni con Marvin Ni con nadie Seguro Mira, te voy a meter un librazo En la cabeza ¡Eh! Me los tiro más fuerte, eh ¿Qué? Un librazo En la cabeza como vuelvas a repetir que yo se hago ¿Más has escuchado? Bro, escúchame Ni me has escuchado, Ina Que no te estoy vacilando Que lo hago por ti Por ti, por ti Piensa un poco Para que no te pase nada, chaval Para que no te pase nada Vamos a ver A ver Te digo que no sé nada Que no sé nada, tío Vamos la leche, tío Vale, vale Tú tranquilo que no va a salir nada en internet Ni nada Ya me encargué yo de pillar ese dron Y reventarlo y romperlo en 20 partes Bueno, a ver, Guille No estaría tan seguro Porque como esa grabación está a la luz Tenemos un problema muy grave Es que yo mejor me voy Abril, abril, abril A ver, es normal Son niños y están ahora mismo Que no saben ni lo que hacer Lo único que os voy a pedir El máximo es que suscribiros al canal Si habéis llegado hasta este punto del vídeo Vamos a por los 6 millones de suscriptores Let's go Que es totalmente gratis Y el máximo siempre se lía Creo que tengo que reunirme con los chicos urgentemente Que te lo juro que no sé nada del dron Ni que son los abusores Ni que son nadie Ni el caldo Ni el enalve, un vecino loco Yo qué sé ¿Seguro? Sí Vale Pues venga, chaval Yo me voy a ir Eh, tú sabrás lo que me has dicho Si yo me entero de algo Que tú no me has dicho Tranquilo, bro Tranquilo, bro No, no, no Tranquilo, bro Tranquilo, tío Venga Bueno, o sea, en resumen Que vosotros no sabéis nada No me estáis soportando nada, ¿no? No, nada No, no No sé, tío Quedaos aquí Voy a pensar Me veo un poco la idea Porque estoy flipando, tío Era todo muy sospechoso Y después de media hora Esta fue nuestra conclusión Vale, chicos Este es el punto de reunión Eh, ojo Estamos todos ¿Os han dicho algo los niños o no? Qué babbro No hay manera Nadie sabe nada A mí tampoco me han dicho nada Nadie sabe absolutamente nada En plan, le han preguntado a todo el mundo Y nadie sabe nada Aquí todo el mundo Se hace los locos, yo creo, bro A mí tampoco me han dicho nada, Abril, ¿sabes? Es súper raro, tío Que no hayan visto nada, ¿no? Que no, bro Que no dicen nada, bro Es el mismo, tío, bro Es otra vez al tío Es otra vez Voy a descubrir Vuestro mayor secreto ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? No, 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 no Gracias por ver el video.